Mi tema hoy es más sensibles al Espíritu Santo, más sensibles al Espíritu Santo. Se refiere a nosotros, que seamos más sensibles al Espíritu Santo. Repite detrás de mí, quiero ser más sensible al Espíritu Santo. Dilo otra vez con conciencia de lo que está diciendo. Quiero ser más sensible al Espíritu Santo. Levanta tus manos y adora a Dios conmigo. Te adoramos, te adoramos. Bendecimos el nombre de Jesús. Más sensibles al Espíritu Santo. La iglesia debe ser más sensible al Espíritu Santo. El pastor debe ser más sensible al Espíritu Santo. Los líderes deben ser más sensibles al Espíritu Santo. Las mujeres siempre son un poco más sensibles, pero en este tiempo el Señor les está pidiendo mucha más sensibilidad al Espíritu Santo. Los varones deben ser más sensibles. Los varones deben buscar ser un poco menos duros y toscos y ser más sensibles a la obra del Espíritu Santo. Estar dispuesto inclusive a llorar en la presencia del Señor. Los jóvenes también, en medio de todo su entretenimiento, deben ser más sensibles al Espíritu Santo. Y yo sé que esperan este campamento. Y no lo esperan para jugar con una pelota de goma arriba del agua, sino lo esperan porque saben que el Espíritu Santo los está esperando a ellos. Así que les pido a todos los padres, a todos los preciosos hijos que van a ir a ese campamento, sensibilidad espiritual. Spiritual sensitivity. Espiritual. Sensibilidad espiritual. En los servicios llenos del Espíritu Santo, la sensibilidad espiritual ocupa un papel fundamental. En este campamento, la sensibilidad de los jóvenes y de los que van a trabajar, play an important role. Un papel fundamental. Te voy a mostrar un escrito de Jonathan Edwards en los años de avivamiento. Él dice así, lo tengo que leer. Dijimos que en un avivamiento las emociones son esenciales porque el Espíritu Santo las utiliza para mover la voluntad de los oyentes. La apatía hacia el Espíritu no nos lleva a ningún lado. Repito. La apatía hacia el Espíritu no nos llevará a ningún lado. Cuando digo apatía es que hay en una iglesia de 400, hay 300 que están apasionados por el Espíritu Santo. Están orando, están cantando, están llorando, están anhelando más. Y hay 100 apáticos. 100 que están sentados mirando. Las manifestaciones exteriores de las emociones no son esenciales. Dije no son esenciales, pero son la consecuencia de la vida del Espíritu. Personalmente me costaría mucho, mucho, no sé si a ti también, creerle a alguien que viene y me dice que me ama con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Y si me lo dijera sin un gesto, dice Jonathan Edwards, uno de los principales revivalistas, uno de los principales avivadores. Si me lo dijera sin un gesto, sin énfasis en su voz, sin una sonrisa en sus labios, sin un brillo especial en sus ojos. Y más aún, si me dijera que me ama con toda la fuerza de su corazón, pero está haciendo un texto telefónico o está mirando para otro lado. La realidad creo que ninguno de nosotros nos alegraría eso. A Dios tampoco. A Dios tampoco. Eso lo dijo uno de los avivadores. Whitfield. Whitfield, otro de los avivadores, dice en su diario personal. ¿Cuántas lágrimas se derramaron en medio de fuertes clamores? Está hablando de una reunión. ¿Cuántas lágrimas se derramaron en medio de fuertes clamores? Por el amor del querido Señor Jesús. Lo llama querido Señor Jesús. Algunos desfallecían y cuando recograban la fuerza al escucharme la palabra y la oración, volvían a desfallecer. Cuando él habla de desfallecer, dice que se van al suelo, no se pueden mantener en pie. Otros gritaban como quien siente el quebrantamiento interior. Ese es un culto del mover del espíritu. Y después de acabar el último discurso, yo mismo me sentí tan vencido, dice él, que estaba predicando, por el amor de Dios que casi me quedé sin fuerza. La palabra era cortante como una espada de dos filos. Los gritos gemidos tocaban el corazón más endurecido. Algunos tenían semblantes, eso es un culto de sensibilidad, es un culto del espíritu con la gente sensible. Algunos tenían semblantes llenos de lágrimas, otros hablaban lenguas extrañas, otros más cayeron de rodillas al suelo, mientras que otros tenían que ser sostenidos por sus amigos para no caer. La mayor parte del público levantaba los ojos a los cielos y clamaba pidiendo misericordia de Dios. Más sensibles al Espíritu Santo. Diga conmigo, más sensibles al Espíritu Santo. Quiero ser más sensibles al Espíritu Santo. Te estoy volcando mi corazón. Te quiero hablar un poco de insensibilidad. La Biblia habla de insensibilidad. Dice Efesios 4, 18, poneme los textos, por favor, hablando de insensibilidad. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Justamente lo opuesto a la sensibilidad, al corazón tierno, al corazón dulce, es el corazón duro. Es el corazón del que viene y ni le toca, ni lo toca. El Espíritu Santo ni se acerca porque lo espanta un poco con su actitud. Romanos 11, 8 dice, voy a leer unos pocos textos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. La Biblia habla de la palabra estupor. Estupor es que como estar duro, como estar con un almidón. Les dio un espíritu de estupor. Ojos que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Está hablando del pueblo, del pueblo que no era sensible al Espíritu Santo. Proverbios 23, 35, habla del pueblo de Dios y dice así, me hirieron pero no me dolió. Me golpearon pero no lo sentí. Cuando despierte volveré a buscar más. Está hablando el proverbista Salomón y está diciendo, a veces hay cosas que pasan que uno ni las siente porque no tiene sensibilidad. Para ser un creyente nato, un creyente de verdad, tú y yo tenemos que tener sensibilidad espiritual. Tenemos que saber cuando está pasando algo. Tenemos que conocer. Da un aplauso serio al Señor. Por eso dice Isaías, se derramó sobre él el ardor de la ira de Dios, está hablando del enemigo, y la violencia de la batalla. Le prendió fuego por todos lados, pero él no se dio cuenta, está hablando del enemigo. No se dio cuenta, quedó quemado al final, pero no se dio cuenta. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque es insensible. Hay esposos insensibles. Vos le hablás, le das 50 besitos y todavía están más duros que una tabla. Hechos 23, 37. Hechos 28, 27. Pónemelo, por favor. Porque el corazón de este pueblo, así dice Dios, este es el pensamiento de Dios, se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. Y después sigue y se imagina como que el pueblo es sensible. Dice, no sea que vean con los ojos, que oigan con los oídos y entiendan con el corazón. Y se conviertan y yo los sane. O sea que dice Dios, si son insensibles no va a pasar nada. Pero si, fíjate, si ven con los ojos, oyen con los oídos y entienden con el corazón, eso es sensibilidad. Yo los voy a sanar. Efesios 4, 13 dice, perdón, 4, 19. Y ellos habiendo llegado a ser insensibles. La palabra insensible es una palabra bíblica. Es una palabra que la gente la experimenta en algunos casos. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea que la insensibilidad te va llevando al pecado. Cuando tú dejas de sentir a Dios, cuando tú dejas de sentir al Espíritu Santo, caes en lo que llamamos la sensualidad. La sensualidad es la falta de sensibilidad. Y después la falta de sensibilidad te lleva a cometer impureza. Porque ya no sientes a Dios. Porque si Dios te está diciendo, para, para, detente. Tú la escuchas a Dios que te dice, detente, pero no la escuchas. Entonces sigues con lo tuyo y se produce la impureza. El pecado y la impureza son producto de hacer oídos sordos y ojos ciegos a la voluntad de Dios. Porque Dios está siempre ahí alrededor nuestro. Está siempre ahí alrededor tratando de persuadirnos. Especialmente cuando somos creyentes. Dios no te deja solo. ¿Cuánto creen que Dios no te deja solo? Dios no te deja solo. Fíjate que un tiempo Timoteo lo tuvo medio flojo. Timoteo era el hijo espiritual de San Pablo. Y Timoteo recibe esta exhortación de San Pablo. Le dice así, Pablo, por lo cual te aconsejo, te aconsejo, querido Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, amén. Hay clima en este día acá en el culto. Hay clima. Porque cuando la gente responde solita y no hay que pedirle, es porque hay clima del Espíritu Santo. ¡Hay clima del Espíritu Santo! Algunas veces... ¡Hay clima del Espíritu Santo! Y estamos dando una palabra tan importantísima. Yo creo que es una palabra céntrica para recibir un avivamiento. Sensibilidad. Hay que saber dónde está el Espíritu, qué hace el Espíritu, cómo me lleva el Espíritu y a dónde nos lleva el Espíritu. Le dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego. Todos los que estudian la Biblia saben que en ese capítulo 2 de Timoteo, verso 1, Timoteo estaba por aflojar. Sí, Timoteo era pastor, pero estaba sintiendo la fuerza de las amenazas, de las acusaciones. Por eso le dice Pablo después, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En otras palabras, le dice Timoteo, no aflojes, viejo. Dale, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Timoteo, te aconsejo que te pongas sensible. No te achique, don Enrique, Timoteo. No se achique. Pablo era un precioso padre espiritual. Y hoy estamos nosotros aquí sensibles al Espíritu Santo. Repite detrás de mí, quiero ser sensible, más sensible, más y más sensible al Espíritu Santo. Sensibles al Espíritu Santo. Sensibles a su palabra. ¿Qué significa, puedes sentarte, qué significa la palabra sensible? La palabra sensible significa capaz de sentir. Para tener un avivamiento, mis queridos, necesitamos ser capaces de sentir. De sentir gozo, de sentir paz, de sentir amor, de sentir deseo, de sentir ganas, de sentir pasión. Capaz de sentir física o moralmente, interiormente o exteriormente. Capacidad de sentir. Puedo sentir un pinchazo en un dedo o puedo sentir una palabra en lo profundo de mi alma. Tenemos que tener capacidad de sentir, si no hay capacidad de sentir, no podemos experimentar un avivar de Dios en nuestra vida. Si estamos demasiado preocupados por el que dirán, no tenemos capacidad de sentir. Si estamos demasiado preocupados por la hora, no tenemos capacidad de sentir. Si estamos preocupados demasiado por lo que nos pasa afuera y venimos adentro y estamos pensando en lo que nos pasó afuera, no hay capacidad de sentir. La capacidad de sentir requiere que tú y yo nos aboquemos, enfoquemos en la cosa. Y cuando enfocamos en la cosa, nos abramos al Espíritu Santo y digamos, acá estoy, Señor. Capaz de sentir física o moralmente. Quiere decir que puede ser percibido por los sentidos. Sensible es alguien que puede percibir por los sentidos, por los ojos, por la boca, por los oídos, por el corazón. El corazón no es un sentido de los cinco sentidos, pero en el aspecto espiritual, el corazón es algo que tú y yo debemos hacer participar en este asunto de la sensibilidad. ¡Dale un aplauso a Cristo! Cuando tú aplaudes la palabra, me das gasolina para seguir. Quiere decir perceptible, manifiesto, patente al entendimiento. Cuando yo percibo, cuando yo soy sensible, no me voy de la tierra, yo soy sensible pero todavía estoy aquí. Mi sensibilidad es tocada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa tener un corazón sensible? Ser sensible no es una manera de ser, es una manera de vivir. Hay gente sensible y hay gente dura, para todo en la vida. Hay gente dura que vos le hablás con lágrimas, pero el tipo ni se conmueve. ¡Duros! Corazón duro. No tienen corazón de carne. Nosotros necesitamos, necesitamos mucha sensibilidad para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una paloma. Si tú gritas, no se acerca a ti. Me refiero al grito de desaforado, no al grito por Dios, eso es otra cosa. Vamos a identificar la alta sensibilidad. Poneme ahí la lista, te lo voy a decir nada más. Número uno, vida interior muy desarrollada. Tiene que tener una vida interior muy desarrollada. Tú no puedes ser un superficial. Número dos, se sienten las emociones desde muy dentro. Número, ah, qué delicia cuando el Espíritu Santo está derramándose. Vos lo sentís adentro de tu vida. Tres, sensibilidad ante el sonido fuerte, ante el estímulo. Por eso yo creo en la música, muchachos. Creo en la música con todo mi corazón. La música es el vehículo maravilloso y yo te diría casi único que tiene el Espíritu Santo para meterse en los corazones. Además, te tiene que tener una alta empatía. ¿Qué es empatía? Si querés usar la palabra simpatía, pero empatía es más profundo. Empatía es cuando vos te das cuenta de lo que el otro está viviendo. Entonces, cuando hay alguien sensible, tiene una alta empatía. Necesidad del silencio. A veces los sensibles necesitamos el silencio. Porque en el mucho ruido no lo agarramos. A veces sí lo agarramos en el mucho ruido. La sensibilidad no tiene medición. Puede estar en un momento alto, alto espiritual, de gran vocerío y de gran alabanza, o puede estar en la quietud. Incapacidad de trabajar bajo presión. A un sensible, si vos le metés presión, lo volvés loco. Por eso uno no dura en los trabajos, porque son incapaces de trabajar bajo presión. Ansiedad ante las tareas pendientes. Oh, el sensible dice, tengo que acabar esto, tengo que acabar esto, tengo que terminar, a ver qué vamos a hacer mañana en la casa. Tenemos que colgar los cuadros. Hace tres años que lo digo. Pareciera que soy insensible. No, yo soy sensible. Lo que pasa es que me falta el martillo siempre. Lo que llamamos emoción es a flor de piel. ¿Viste cuando tenés una emoción que te pone los pelitos de punta? Eso es sensibilidad, sensibilidad. Muy bien, sigamos. ¿Les interesa el tema? Bien. Dame unos minutos más. Voy a hacer una diferencia entre dos cosas que son muy importantes y que se ven mucho en la iglesia. Sensibilidad y sensiblería. Una cosa es sensibilidad y otra cosa es sensiblería. Yo vi sensiblería en algunos cultos funerales. Respeto mucho que se vive el momento funeral, pero yo vi una mujer que perdió a su marido tirarse arriba del cajón. Un poco más se cae el cajón y se cae ella. De verdad, de verdad. No, no es para reírse. Eso es sensiblería. En los funerales se ve mucha sensiblería. Espero que lo entiendas, ¿eh? Pero en la iglesia a veces también. La gente viene y tiene esas lágrimas en los ojos, pero no son reales, son falsas. La sensiblería es una sensibilidad falsa. En cambio, la sensibilidad auténtica te lleva a una posición de oración como esa. Tenemos que ser más sensibles al Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos levantan sus manos además de aplaudir y dicen, Padre, te bendigo? Más, di conmigo, más sensible quiero ser al Espíritu Santo. Quiero ser más sensible. El Espíritu Santo nos está oyendo, ¿eh? Más sensibles al Espíritu Santo. Cuidado con la pérdida de la sensibilidad. Yo voy a leer un texto, tengo mucho, pero voy a cortar. Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero, dice el apóstol, que ya no andéis como los otros, gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. No, le está hablando a Mundano, le está hablando a Creyente. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Entonces tú me preguntas a mí, ¿se puede perder la salvación? Te lo contesto en otro momento, pero quiero decirte que sí se puede perder la sensibilidad. La sensibilidad se puede perder. Y cuando perdés la sensibilidad, yo no discuto que te vayas al cielo o no, pero cuando tú perdes la sensibilidad, estás dando el primer paso para caer en la concupiscencia. Y después estás dando el segundo paso para caer en el pecado. Todo porque perdiste la sensibilidad. Me estás siguiendo. La sensibilidad es el alma y el corazón de la gente de Dios. La gente de Dios tiene que tener sensibilidad en la mente, sensibilidad en los ojos, sensibilidad en el corazón, sensibilidad en su cuerpo, sensibilidad en sus acciones. Dí conmigo, quiero tener más sensibilidad. Escucha esto, muy importantísimo. No sé si lo sabías. Existe una enfermedad muy rara llamada analgesia congénita. En inglés, CIP. Analgesia congénita. La cual afecta a una persona en un millón en el mundo. Una en un millón. Esta enfermedad genética hace que las sensaciones se pierdan. Entonces, tú te puedes romper un brazo y no sientes nada. Lo vas a ver el brazo roto, pero no sientes nada. A ti te puede explotar una hernia y no sientes nada. No sientes nada. Puedes llegar a ver las consecuencias, pero estás insensible al dolor físico. Alguno puede decir, bueno, qué bueno, pastor, eso, qué extraordinario. Yo no quiero tener dolor. Sí, pero te puede morir. O sea, que cuando no se trata esta analgesia, o como se llame, hay posibilidades de morir por la no reacción a los dolores. A simple vista pareciera que esto de la enfermedad esta de no sentir es algo muy bueno, pero te puede llevar a la muerte. Y en el mundo del espíritu, esto de no sentir a Dios es terrible. Insensible, Dios permite que sintamos dolor para que nos demos cuenta. Dios permite que muchas veces sintamos que no estamos bien. Eso se llama convicción, convicción de pecado, convicción de frialdad, convicción de no vivir. Entonces, cuando somos insensibles, no oramos y no nos damos cuenta. Y siguen pasando los días sin oración y no te das cuenta. No lees la Biblia y no te das cuenta. Eso es insensibilidad espiritual. No lees la Biblia y siguen nomás caminando. Vienes a la iglesia y todo. Pero no te das cuenta que estás viviendo en una bancada hacia abajo. Lastimosamente, hay millones de cristianos en el mundo que padecen de la pérdida de sensibilidad. Pero no es para que te pongas triste. Es para que digas, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, voy a decirte cómo hago. Más sensibles al Espíritu. Veo que te interesa este tema, ¿eh? Porque queremos agradar al Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer si hemos perdido la sensibilidad? Cuatro cosas. Número uno. Tenemos que reconocer que hemos contristado al Espíritu Santo. Tú no eres insensible porque de repente se te ocurrió. No, tú eres insensible porque has pasado meses, has pasado años sabiendo que el Espíritu Santo está allí y te quiere hablar y te quiere tocar y no haber vertido ni una lágrima por eso. Bueno, tenemos que reconocer que nos hemos alejado del Señor, aunque, ah, Señor, esto es muy fuerte, perdónenme. Tenemos que reconocer que nos hemos alejado del Señor aunque estemos sentados en el banco de la iglesia. Pero así dice Jehová, buscadme y viviréis. La única forma de vivir es buscando a Dios. Número dos, tenemos que avivar el fuego de Dios en nuestros corazones. Ah, eso me gusta. Eso es lo que va a pasar en el campamento. Van a avivar el fuego de Dios en el corazón. Segunda Timoteo, no sé, te mando que avive. Pablito, hay que avivarlo. Vidal, hay que avivarlo. Hay que avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje y trabaje y trabaje y aplaudir al Señor y bendecir el nombre de Jesús y levantar las manos y decir, te adoro, te adoro, te adoro. Tenemos que avivar el fuego del Espíritu. ¡Wow! Número tres, tenemos que hacer las primeras obras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te acuerdas cuando dice en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor? ¿A quién se lo dice? A los creyentes. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Date cuenta, sé sensible. Date cuenta de dónde te caíste. Date cuenta que hoy Dios puede decir, no estás como estabas antes. No te veo igual, no te veo enamorado de mí. Entonces le dice, haz las primeras obras, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Fíjate que todavía no había perdido el candelero, pero tenía que volver al primer amor. Eso es lo que necesitamos, mis queridos amigos, hermanos. Estoy volcando mi corazón. No, yo le dije al Señor, es cierto Dios, porque Él me dijo, ¿así que quieres avivamiento? Yo, sí, Señor, si tú quieres. Dice, hay que ser más sensible. Él me dijo, tú tienes que ser más sensible. Tú tienes que ser más sensible. Ser sensible espiritualmente implica permanecer en un estado de alerta. Un estado de alerta, siempre, para comprender. Unos minutos y termino. Ya van unos cuantos. Esta sensibilidad no solo está al tanto de la información en el exterior, sino la información adentro. La información del reino de Dios adentro de la vida. Tenemos que poder... Voy a avanzar, voy a avanzar. Tenemos que ser más sensibles al Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale, ponéle un fondo ahí que está descansando, obviamente. Te doy unos ejemplos y nos vamos. El centurión romano de Mateo 8 tenía una sensibilidad espiritual extra extraordinaria. Una alta sensibilidad. A él se le enfermó el criado. Y ¿saben lo que hacían los centuriones en aquel tiempo? Agarraban al criado, le pegaban una patada en el traste y los echaban. Si estaba pasando un momento difícil. Este no era un jefe insensible. No lo despidió. Se fue a Jesús a orar por él. Lucas 7.2 dice, amaba mucho a su siervo. Esas son las dos clases de jefes que podemos tener. Jefes que aman a Dios y jefes que son insensibles. ¿A cuánto han tenido jefes insensibles en la vida? ¿Qué poquitos? Unos cuantos jefes insensibles. Que si vos te descuidás, te echan, te pegan una patada en el traste y te vas. No les importa nada tu vida. Te tienen ahí como un esclavo. I'm sorry por refrescarle heridas. El centurión romano en Mateo 8 no era un jefe insensible. Él amaba a Israel. Era romano, pero amaba a Israel porque le edificó una sinagoga a los judíos. Le hizo una sinagoga. Y él amaba a este criado que tenía, que el criado ni siquiera era romano. Pero lo amaba porque tenía una alta sensibilidad. Escuchame ahora y perdoname. Para amar se necesita una alta sensibilidad. Una alta sensibilidad. Tú no puedes amar a alguien que te sale de ahí nomás. No. Te tiene que salir de un profundo interior conmovido por la presencia del que tienes por delante y que dice, de verdad, yo lo amo a este hombre. El centurión. Después, número dos y uno más y ya. Los cuatro amigos del paralítico. ¿Qué me cuentan? ¿Te acordás de los cuatro amigos que lo fueron a buscar a la casa, lo pusieron arriba de una camilla y se lo llevaron a Jesús? Eso se llama sensibilidad espiritual. Alta sensibilidad. Fueron a buscarlo a la casa, aunque se perdían los primeros asientos de la sinagoga. Ellos podían haber llegado a la sinagoga, sentarse adelante y le importarle un pito al amigo. Pero ellos no hicieron así. Ellos sabían que la sinagoga se iba a llenar y que iban a tener problemas. Cuando llevaban al amigo, se presentaron en la casa del amigo. No importa que Jesús ya estaba predicando, ellos tenían que buscar al amigo. Eran sensibles a la necesidad del paralítico. Nosotros no somos sensibles a la necesidad de la gente que está afuera. Porque si fuéramos sensibles, seríamos más evangelistas, seríamos más buscadores, seríamos más gente que pudiera llenarse afuera para traer a los paralíticos a la presencia de Dios. Lo cargaron en la camilla, lo subieron al techo, lo bajaron con soga. Eso se llama sensibilidad. Hacer todo lo necesario para que la otra persona reciba a Cristo. Ah, vuelco a mi corazón y ya termino. El último es el anciano Simeón. El anciano Simeón era un viejito, un viejito que había querido ver a Jesucristo. Él quería ver a Jesús. Dice, Señor, quiero verte. En Lucas 2 dice, aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Qué sensibilidad. Se quedó en el templo y cuando vio, te lo sintetizo, cuando vio que María y José entraban con el niño, se le fue a la carga. Se le fue a la carga. Él quería tener al niño Jesús en los brazos. El Espíritu Santo siempre va a tocar tu sensibilidad. Sorprendió tanto a los discípulos en el aposento alto y a la multitud de los que escuchaban. Sorprendió a los samaritanos, a Simón el Mago. Sorprendió a un montón de gente. Pero en el aposento alto ocurrió una cosa increíble. El Espíritu Santo se derramó y la gente que estaba allí tenía una alta sensibilidad y recibieron el poder del Espíritu Santo. Algunos lloran, otros danzan, algunos cantan, otros corren. Hay iglesias, esta no es así, pero hay iglesias que la gente empieza a correr y le da toda la vuelta. El predicador está predicando y se levantan y empieza a correr y le da toda la vuelta. Lo importante, hay otros que lo reciben en silencio, pero lo importante es que sea sensible. Esto es lo que tenemos que hacer si queremos buscar al Señor y tener un avivamiento. Hay un pastor precioso que yo escucho que lo ejemplifica de esta forma. Viste los surfistas, los surfistas que van a buscar las olas. El surfista entra con su, ¿cómo se llama? La tabla. El surfista entra con la tabla y está allí en el borde del mar esperando la ola. Escuchame, escuchame. Entonces mira para todos lados. Está con la tabla ready. Me pregunto, ¿tenés la tabla hoy? Empieza a mirar y cuando la ola hace su pico. Yo no soy surfista, pero ustedes sí. Yo sé que hay algunos acá que cuando no vienen a la iglesia es porque están surfeando. Y está en el pico de la ola y viene la ola. Entonces, ¿qué hace el surfista? Díganme ustedes, ¿qué hace? Se sube a la tabla y se monta en la ola. Eso es lo que tenemos que hacer, querida iglesia de Dios. Ponte de pie conmigo. Te tenés que subir a la tabla, que es la iglesia, y montarte en la ola del Espíritu Santo. Dios te está pidiendo que seas sensible. Sé sensible. Muéltate en la ola. Levantá tus manos conmigo mientras los jóvenes vienen a cantar. Levantá tus manos conmigo. Adorá al Espíritu Santo. Adorálo con todo tu corazón. El poder de Dios venga sobre tu vida. Más sensibles al Espíritu de Dios. El Señor te citó en esta mañana porque Dios quería decirte esto. Me lo dijo a mí y me dijo, pasáselo. Yo te lo paso hoy. Más sensibilidad a la obra del Espíritu. No tanta sensibilidad a las novelas. No tanta sensibilidad al fútbol. Eso me lo dijo a mí. No tanta sensibilidad a la comida. No tanta sensibilidad a tus dramas particulares. No tanta sensibilidad al automovilismo. Sensibilidad, aleluya. Diga conmigo, sensibles al poder del Espíritu Santo. Dígalo conmigo, sensibles al poder del Espíritu Santo. Aleluya.